Música Fin de semana con numerosos sucesos destacando la aparición de una mujer fallecida en su casa tras varios días sin dar señales de vida. Música Lanzarote vuelve a vivir intensas jornadas de calima, siendo el sábado el día que más vuelos se desviaron a Fuerteventura y a otras islas canarias. Música Nos desplazamos a una floristería para ver cómo se preparan los establecimientos para la llegada del día de San Valentín. Música En la crónica deportiva, la gran noticia llega con la derrota del Yaisa en Fuerteventura ante la Antigua, que lo hace volver a bajar a puestos de descenso. Música Fin de semana lleno de sucesos, llamando especialmente la atención la aparición del cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad alemana tras varios días sin obtener noticias algunas sobre ella en un piso en Arrecife. Nos llaman porque una señora que llevaba, bueno la vecina, pues llevaba dos o tres días sin ver a la vecina y que olía mal. Entonces automáticamente la policía nacional nos llama para poder abrir la puerta, la puerta la abrimos con los medios que tenemos, que bastante, fuimos rápido y la encontramos en el salón. Ya entró el médico con nosotros y el médico ya nos dijo que ya nos podíamos ver porque certificó el fallecimiento de la persona. En cuanto a incendios, peligroso y muy potente el que pudo ser en un bar abandonado en la zona de las rapaduras. Y nos llaman del incendio, es un bar, bueno es un bar cerrado de las rapaduras, zona de las rapaduras muy conocida aquí. Y cuando vamos ahí nos dijeron que había una persona arriba viviendo, viviendo en una casa como Ocupa. Tuvimos que ajustar lo que son, son locales tantos tapeados, no sé cómo, pero hace bastante tiempo lo que tuvimos que ir con el camión de escalera, sacarlo. Estaba en un estado bastante ebrio, lo tuvimos que sacar y ya estaba cuando nos dimos cuenta, tuvimos que apagar el incendio porque afectaba toda la habitación. Había tres bombones de butano que tuvimos que sacar y gracias a que no pasó nada porque si no hubiéramos tenido una explosión bastante potente en esa zona y lamentable para la persona que estaba ahí. Y no podía faltar un fin de semana sin la atención a un senderista herido. Ah bueno, es que la verdad que tuvimos bastantes servicios ayer y otros fueron las grietas, una zona de senderismo, que volvemos al senderismo, una señora polaca de unos 50 años, se hizo un esguince, tuvimos que inmovilizarla y poner los servicios sanitarios a no tener medios para poder llegar a esa zona, porque en esa zona es difícil acceso, tuvimos que ayudarla, cogerla en camilla y llevarla a los servicios sanitarios. El último suceso llegaba desde Playa Blanca, donde un incendio se desataba en las vías de escape de unos extractores y donde los bomberos debieron intervenir para evitar daños mayores. Este fin de semana llegó la calima como se esperaba desde el viernes. Desde el sábado por la mañana, el episodio calimoso comenzó a notarse en Lanzarote y el domingo alcanzó sus cotas más altas. Esta oscuridad y la intensa calima se ha instaurado en Lanzarote en las últimas 48 horas. Durante la jornada de hoy todavía se mantendrá este episodio calimoso y si la información de la EMET no es errónea, pronto volveremos a la normalidad. Según el medidor de calidad del aire insular, en Arrecife por ejemplo se han registrado parámetros de 70 miligramos de polvo por metro cúbico, cuando la media en una situación normal es de 50. Es decir, el espesor de esta calima es 10 veces superior a la media convencional que suele darse en Lanzarote. Y se ve que a menos de 3.000 metros se dificulta la visión, tuvimos vuelos que se han desviado. Todo ello ha provocado, entre otras cosas, algunas complicaciones en el desarrollo de la vida. El aeropuerto César Manrique acusó la falta de visibilidad y por ello la operatividad del mismo se vio trastocada. Hasta 10 vuelos de los 154 que llegaron a Lanzarote este fin de semana tuvieron que ser desviados a Fuerteventura, principalmente por las complicaciones a la hora de aterrizar. También la calima generó molestias a los ciudadanos durante el fin de semana. Vecinos de la caleta de Famara grabaron estas imágenes durante el sábado, donde el polvo en suspensión y las rachas de viento sahariano, más fuerte por la mañana con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, vaciaron Famara por completo durante toda la jornada. Y dentro de este fin de semana marcado por la climatología adversa, los barrancos volvieron a correr el sábado por la mañana, por las lluvias que cayeron el viernes por la noche, perdiéndose de nuevo miles de litros de agua que no se aprovechan. Mañana empieza a remitir ya de una manera bastante más severa. El miércoles se nos mete, miércoles y jueves se nos mete el norte con un frente bastante agresivo, que depende de donde se instale, con mucha nubosidad y lo que trae una borrasca tanto a toda Canaria y sobre todo a la isla Lanzarote y Fuerteventura, con lo que se prevén precipitaciones para miércoles y el jueves de esta semana. Durante la jornada de este lunes se mantendrá este episodio de Calima y será a partir de mañana martes que comienza a remitir la presencia de polvo en suspensión en la isla de Lanzarote. Nueva Canarias reunió el pasado sábado a su Plana Mayor en el Centro Cívico de Recife para apoyar la candidatura del lanzaroteño Yoné Caraballo al Parlamento Regional. Este enfermero de profesión refuerza así la lista que encabeza su líder Román Rodríguez. Como soy, soy muy cansino y voy a llevar esta isla donde se merece. Por una vez en la vida Lanzarote va a tener voz propia en el Parlamento de Canarias, que es donde verdaderamente se legisla y se consigue políticas para el bienestar y que toda la ciudadanía de Lanzarote y de la Reciosa puedan contar con esa representatividad que muchas veces no tenemos por la amnesia post-vinter. Román Rodríguez habló sobre la importancia de votar a un partido de corte nacionalista al Parlamento y recordó las necesidades particulares que tiene el archipiélago por su condición de territorio fragmentado. Pero un territorio como el nuestro fraccionado tiene que interpretarse también desde la isla hacia el archipiélago. No es lo mismo el continente que las islas. La gente de la Reciosa tiene problemáticas diferenciadas. La gente de Fuerteventura o la gente de Lanzarote. Y es muy importante que los representantes de Lanzarote y La Graciosa lleven allí las singularidades del territorio que representa para, junto con los gran canarios, los tinerfeños o los gomeros, construir el país que queremos. Que tiene que ser un país en paz, de servicio básico, de crecimiento, respetuoso con el medio ambiente, atento a la gente que peor lo pasa. Tanto Caraballo como Rodríguez recibieron el respaldo unánime de una multitud de simpatizantes, afiliados y cargos públicos y orgánicos de Nueva Canarias, en un acto posterior a la convención que llevaba por nombre Isla Hogar. La diputada del PSOE y consejera en el cabildo de Lanzarote, Ariagona González, insistió, el pasado viernes en el debate del Café de Periodistas, en que las cuestionadas manifestaciones de la presidenta de declarar a Lanzarote como isla saturada turísticamente fueron claramente manipuladas, intencionadamente por algunos, para perjudicarla políticamente. No es que se hayan malinterpretado las declaraciones de la presidenta, es que se han falsificado. La presidenta no dijo en ningún momento que no querían más turistas británicos en la isla, pero en ningún momento. Lo que hace la presidenta es hacer una declaración pública en la que dice que Lanzarote está turísticamente saturada, y no se inventa el término, no es una invención de la presidenta. Ese término está recogido en el artículo 100 de la ley del suelo de Canarias, y lo que viene a decir es eso, que en los territorios en los que se ha alcanzado la capacidad de carga, pues está turísticamente saturada. Por su parte, el consejero del PP, Jacobo Medina, lamentó estas declaraciones realizadas en FITUR por el daño que hacen al principal sector de la economía, y puso en solfa las políticas medioambientales y de sostenibilidad aplicadas por Dolores Corujo en estos cuatro años de gobierno. Ese debate tiene que darse en la isla de Lanzarote. Obviamente todos estamos de acuerdo en que la isla de Lanzarote es un producto diferenciado desde el punto de vista internacional, pero lo que no puede hacer es hacer unas declaraciones que sabe que va a dañar el sector, y sin un plan detrás, solamente nos hemos quedado con el titular. ¿Cuál es el plan que va a llevar Dolores Corujo para evitar la saturación turística que pueda darse en la isla de Lanzarote? Porque a día de hoy no existe el 80% de ocupación de media, 90, en el sector turístico. O sea, no tenemos una sobreexplotación del alojamiento hotelero. Y además, la incongruencia al principio de mandato, se otorga licencia urbanística para un hotel de más de mil camas en Playa Blanca por parte de la presidenta El Cabildo, que es la misma que ha dicho que está saturada turísticamente. El representante de Podemos El Cabildo y miembro del grupo de gobierno, Jorge Peñas, rebatió que desde la primera institución no se esté haciendo nada para conseguir una isla más sostenible. Con el gobierno de Canarias ya tenemos la presentación, la publicación del PORN después de las alegaciones presentadas, se está trabajando a muy buen ritmo. Lo siguiente será elaborar el PRUG. Es decir, queremos que haya regulación. El plan se cayó por lo que se cayó, porque estaba fuera del marco normativo, pero se está ya trabajando la licitación de un nuevo plan que dé seguridad jurídica y que preserve compatible con el desarrollo de nuestro patrimonio. Puedo decir que estamos trabajando día a día por nuestro medio ambiente. El candidato a la alcaldía de Recife por coalición Canareche de Eugenio señaló que curiosamente ha sido el Piot del 91, que defiende tanto el PSOE, el que supuestamente ha llevado a esta saturación. Y fue contundente al señalar que Dolores Corujo muy poco ha hecho en materia de sostenibilidad. Es decir, menos discurso y más hacer. No es verdad, no hay una política de sostenibilidad en el Cabildo Lanzarote en estos cuatro años. No es verdad. Todos los planes que se habían iniciado en esta línea y en esta hacienda los han ido tumbando poco a poco, uno a uno. ¿Por qué? Porque el desarrollo turístico vinculado a la sostenibilidad pasa por la mejora de los servicios y la cualificación de las plazas turísticas. No más plazas, mejores. Para que le podamos exigir a la gente que pague más por estar en el mismo sitio con más servicios que además den más empleo a nuestra gente. ¿Cuántas políticas se han hecho desde el Cabildo Lanzarote en estos cuatro años en esa línea? Ninguna. Por otro lado, en el debate del café de los viernes se analizó la petición de los grupos ecologistas de que se tratara en el próximo Consejo de la Reserva de la Biosfera el asunto del soterramiento, no de la LZ2 a su paso por Playa Onda para evitar consumir más territorio con la propuesta aprobada por el Gobierno de Canarias. La Biblioteca Insular en Arrecife acogía en la mañana de este lunes la presentación oficial de la Feria Insular del Libro, que tendrá una particularidad. Y es que, además de ser itinerante y recorrer todos los municipios, tendrá su epicentro en Llaiza. Nos ofrece más información la Presidenta Alcabildo y los consejeros de Cultura y Biblioteca Insular. Esta feria insular que será itinerante, que estará organizada cada año en diferentes municipios, este año hemos decidido que se celebre en el municipio de Llaiza y no es por casualidad. En primer lugar, porque queremos rendir tributo a la novela Mararía y a su autor tinerfeño, como saben, Aros Arena. Y lo digo porque esta edición, esta primera edición como Feria Insular del año 2023, vio a la luz la novela Mararía en el año 1973, por lo que este año cumple 50 años. Moviéndose por los diferentes municipios de la isla, en ese apoyo que desde la área de Cultura hacemos a las letras, a la literatura, no solo con esta Feria del Libro, sino con proyectos que hemos puesto en marcha, como Letras Aisladas, que se celebró en el Almacén, que también fue un éxito de crítica y de participación. El Festival Verbena, que lo pondremos ahora en junio, la segunda edición, así como el apoyo que hacemos a diferentes sectores. Yaisa ha sido el único municipio que únicamente en los dos años de pandemia ha celebrado, por más pequeña que fuera, su Feria del Libro en Playa Blanca. Y eso creo que hay que reconocérselo también. Llega de nuevo el 14 de febrero y con él, las floristerías de Lanzarote se preparan para satisfacer la demanda de los más románticos, que no dejan pasar la oportunidad de comprar flores. Con San Valentín las ventas aumentan, pero incluso con la amplia variedad, las rosas siguen siendo las protagonistas de esta fiesta del amor. La rosa roja, sin duda. Para San Valentín es la rosa roja. Nosotros traemos, ahora mismo en esta temporada, estamos trayendo rosa de Ecuador, que es muy grande, es muy fuerte, es muy buena rosa, de Kenia también, y muchas otras flores de Holanda también tenemos. Composiciones varias, como ves, en todas predomina la rosa roja, pues con algún complemento de te quiero, te amo, que es lo que la gente más demanda. Pese a la carisma de estos días y la situación económica de muchas familias, los lanzaroteños sí que se han animado a comprar un detalle. Ha afectado la pandemia, ha afectado el incremento en petróleo, en combustibles, en todo, pero nos hemos estado manteniendo y sí es verdad que el cliente ha seguido viniendo a nosotros. Es cierto que tenemos un fin de semana complicado, hay muchísima calima, nos ha cuadrado el carnaval, pero bueno, ahí siguen, pasito a pasito sigue viniendo. Todo ello para afrontar una fecha señalada en el calendario para muchos que siguen pensando que el amor huele a rosas. Llegó por fin el carnaval y además el carnaval de siempre, sin restricciones. El pasado viernes se daba el pistoletazo de salida con lectura del pregón de los diseñadores lanzaroteños. Es un lujo tener a Jaime Romero, Toño Aparicio y Osvaldo Machín. Muchísimas gracias. Como no, Carmen Nieves, estás guapísima. Gracias. Digo que es un lujo porque he visto los lujos que cada uno de ellos ha mostrado en Murga, en comparsas, en reinas del carnaval, como ellos están diciendo y como han mostrado esta noche ahí en esa pantalla. Es un honor para mí estar aquí para inaugurar el carnaval de Arrecife 2023. Les doy la bienvenida a todos los ciudadanos y visitantes que han venido para unirse a nosotros en estas fiestas tan entrañables. La alcaldesa ataviada de Celia Cruz, temática de estas fiestas, valoró la aportación de esta cubana genial. El tema elegido este año ha sido el azúcar de la inmortal guarachera de Cuba, la mítica Celia Cruz que hizo del son de la guaracha y del bolero su razón del ser, su personal estilo, su peluca de color, sus tacones imposibles y su arrodadora personalidad hicieron el resto. Confío, vecinos y vecinas de Arrecife, lanzaroteños, que este parque, Islas Canarias, que el charco, que la avenida, que las calles y plazas, en resumen, cada rincón de Arrecife, sea el escenario perfecto para el disfrute de unos días cargados de alegría y de buen humor. Los más pequeños tuvieron su momento de protagonismo con la celebración del concurso infantil de Murga. En la vertiente más bella se recuperó el espíritu de las antiguas galas de la Reina del Carnaval con un bonito homenaje. Y el momento más festivo llegaba el sábado por la noche con la fiesta Draghi. La Celotevición está llevando a los hogares los principales actos del Carnaval. Esta noche arranca el concurso de Murga, que se completará su fase inicial con las jornadas del martes y el miércoles. Y ya la final, el viernes. Fuerteventura se encuentra en alerta amarilla por Calima y una visibilidad que podría reducirse por debajo de los 3.000 metros. También lo están Gran Canaria y Lanzarote. De hecho, las tres vienen sufriendo las consecuencias del polvo en suspensión desde este pasado domingo. Preocupa especialmente la calidad del aire en estos días de Calima intensa con indicadores que marcan una situación extremadamente desfavorable. Aquí en Fuerteventura y también en Lanzarote se han llegado a registrar más de 500 microgramos partido metro cúbico de partículas PM10. Son las partículas sólidas o líquidas de polvo cuyo umbral no debería pasar de los 35. Por el momento se pide mucha precaución y seguir todas las recomendaciones como evitar hacer deporte en exterior. La alerta se extenderá hasta las 11 de esta noche, aunque todo parece indicar que mañana martes seguirá notándose una Calima que empezaría a disiparse a partir del mediodía. La Comisión Europea habría frenado la agencia del turismo a la que Fuerteventura viene aspirando desde hace un tiempo. Es la información del diario La Provincia que hace extensible esta candidatura a toda Canarias. Pero conviene recordar que ha sido la Maxorata la que ha pedido con mayor insistencia convertirse en sede de este organismo. Por el momento la iniciativa está en punto muerto y hasta 2028 no habría fondos concretos para la creación de esta institución. Hay que tener en cuenta también que el Parlamento Europeo había aprobado en febrero de 2021 la creación de la agencia y que el Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó solicitar al gobierno de Canarias que la isla se convirtiera en su sede. Fue en junio de 2022 con el apoyo de todos los grupos a excepción de Podemos. En aquel momento la mayoría de grupos consideraron esta candidatura como una gran oportunidad para seguir siendo un referente en el sector. Hoy queremos conocer si los lanzaroteños celebran el Día de San Valentín. Todo el año es un buen detalle para estar yo en mi casa. Ya con eso es suficiente, pienso yo. Sí, pero bueno, eso pienso que es más bien durante todo el año, no porque lo ponga el almanaque, el calendario o un día específico, pero sí me gusta celebrarlo. Yo durante todo el año, de hecho lo mejor quizás el día 14 es cuando menos lo hago. Me cuida, por lo menos me cuida. Este domingo, después de su remontada particular, el Unión Suryeiza se ha vuelto a detener en su pelea por salir de descenso. Los de Carlos Ramírez afrontaron en Fuerteventura un choque crucial ante el Gran Tarajal que se haría con victoria por la mínima para los majoreros. Se trataba de un partido vital y pese a la derrota, los del Sur siguen fuera de los puestos de descenso. Eso sí, empatados a puntos con el propio Gran Tarajal. Haber sumado en este partido le hubiese permitido ampliar su ventaja con el equipo de Fuerteventura que no quiere descolgarse de su lucha por la salvación. También, en tercera, la Unión Departida de Lanzarote cerró su mala racha de derrotas con un empate en casa 1-1 ante el mensajero. Un solitario gol de Raúl permitió a los rojillos empatar la contienda en un envite que se había puesto cuesta arriba. Con este punto, los pupilos de Mateo García se mantienen en la séptima plaza a cuatro puntos de playoff. En preferente, el San Bartolomé hizo lo que lleva consiguiendo casi toda la temporada. Sumó de tres ante el final del San Fernando en un partido que acabaría con 3-1 para el conjunto de Juan Antonio Machín. Los rojiblancos siguen segundos en la tabla por detrás de las palmas C. El Tinajo ganó a domicilio para colocarse séptimo y el Sporting Tías y el Taiche perdieron los primeros ante el Agaete por 0-1 y los segundos ante el Lomo Blanco por 2-1. En la regional se dieron los siguientes resultados. Tite 3, Alta Vista 0, Lanzarote B3, Inter de Playa Onda 1, Haría 5, Sporting Tías B1, Porto del Carmen 4, Marítima 5 y Adasa 2, Teguise 1. En balomano femenino, el Cicar se llevó dos puntos a domicilio tras vencer al Tenerife 21-33 y el Zonzamas cayó en la cancha de Oviedo 25-20. En la primera nacional masculina también de balomano, el San José Obrero ganó su partido para seguir líder en solitario ante la Linn en un choque muy disputado que concluyó con 33-34. Por último, el Magetía regresó después de mucho tiempo a su pabellón y ganó 62-56 al Baracaldo para afianzarse en mitad de la tabla. Fin de semana frenético de deporte en el sur de Lanzarote. La segunda y tercera jornada de la Internacional Regata estuvieron marcadas por los condicionantes climatológicos. Por un lado, como verán en estas imágenes, la fuerza del mar y del viento, que en algunos casos superó los 25 nudos de fuerza, fueron todo un desafío para los 4-70. Silvia Mas y Nico Rodríguez se han subido al podio en las tres días muy regulares de competición. El equipo formado por la catalana y el gallego han logrado estar en el top 10 durante todas las regatas. Sin embargo, la calima sí perjudicó a la celebración de la prueba y las modalidades de 49er y 49er FX no pudieron competir por la falta de visibilidad que provocó la intensa calima. Todo ello en un inicio de competición que ha sido todo un éxito de participación. Pero realmente Lanzarote ahora mismo, Marina Rubicón, Playa Blanca, ahora mismo es el centro de más alto nivel en el mundo de entrenamiento de la olímpica. Para que te hagas una idea, en Nueva Zelanda el deporte rey es el rugby y la vela. Y es verano austral ahora, o sea, es verano ahí, ahora hay buen tiempo para navegar. Los neozelandeses están entrenando aquí con nosotros. Si el polvo del Sahara se disipa, el plan de la organización es realizar una manga con toda la flota y luego la medal race con solo los 10 primeros clasificados de 470, 49er y 49er FX. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple... Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana martes 14 de febrero, nubes, episodios de calima y posibilidad de chubascos. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 21 grados y mínimas de 14. El viento soplará del sureste flojo con ráfagas medias de 10 kilómetros por hora. En el mar, componente norte, fuerza 2 o 3 marejada. La Plan Mar será a las 7.24 y a las 20.12. Y la Baja Mar a las 0.56 y a las 13.46. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el Plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Fin de semana con numerosos sucesos, destacando la aparición de una mujer fallecida en su casa tras varios días sin dar señales de vida. Lanzarote vuelve a vivir intensas jornadas de calima, siendo el sábado el día que más vuelos se desviaron a Fuerteventura y a otras islas canarias. Nos desplazamos a una floristería para ver cómo se preparan los establecimientos para la llegada del día de San Valentín. En la crónica deportiva, la verdadera noticia llega con la derrota del Yaisa en Fuerteventura ante la Antigua, que lo hace volver a bajar a puestos de descenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!